Dios envía su palabra para ser escuchada atentamente y espera a cambio una respuesta. Esta fue la reflexión que hizo el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, con ocasión de la Semana de Liturgia. Lo escuchamos. A víspera de la celebración de la Semana Nacional de Liturgia, el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, afirmó que Dios envía su palabra para ser escuchada atentamente y espera a cambio una respuesta. La liturgia nos hace presente a Jesucristo mismo con su cuerpo, su sangre y su palabra. El arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, dijo que lo más importante durante la liturgia es tomar conciencia de que lo que escuchamos es realmente la palabra de Dios. La celebración, por ejemplo, de la Eucaristía es el encuentro con Jesús y el encuentro personal y comunitario. Es verdad que a veces puede uno aburrirse en las mismas celebraciones, pero si uno encuentra el sentido profundo de la celebración litúrgica que es Jesucristo, ciertamente nuestra vida cambia. En otro momento, el prelado exhortó a los fieles a repasar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la liturgia y a respetar esas normas de manera especial en estos días. Por eso yo invoco a que participen en la Catequesis Familiar y participen también activamente en la vida litúrgica, sacramental y pastoral de sus comunidades parroquiales. Cabe mencionar que el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, inaugurará mañana la Semana de Liturgia en el Colegio de Jesús, ubicado en Pueblo Libre. Los interesados en participar de dicho evento religioso pueden acercarse a la Conferencia Episcopal Peruana.